¡Shut up and sit down! Antes nadie la miraba. Ahora todos la rodean. Se puso la nena linda y la cosa se puso fea. Así fue que sucedió y nadie la conocía. Cuando decidió la fea hacerse una cirugía, pasaban por su ventana para ver si la veían. Lo que por el comentario que escuchaban no creían. La fea se puso linda. Eso es lo que se comenta. Tiene armado ahora en el barrio la bolita una tormenta. Se puso la fea linda de un momento para el otro. Entonces fue de verdad que se formó el alboroto.